¡Ándale, Polán, Rafael! ¿Ya me van a dejar contarles o no? ¿Dónde está la Atlántida? ¿Dónde la tienes? A ver, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Hay productora? Me dices, por favor, aquí en... Diez minutos. No, 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 cinco, cinco. Cuatro, tres, dos, uno, se acabó. ¡Ah! Se acabó. Dale, dale, dale. Ahí me avisan. Cinco minutos, cinco. ¡No, dale, dale! Cinco. A mí hay una frase que me gusta mucho. Nunca dejes que la realidad te arruine una buena historia. Y la historia de la Atlántida es una buena historia, pero no es una historia real. Es una historia rentable. Vean cuántos documentales hay sobre el tema, canales serios, programas supuestamente históricos, donde vemos especialistas debatiendo dónde puede estar la Atlántida y al final no llegan a nada. Bueno. Vamos a ver las fuentes históricas que nos dicen dónde está la Atlántida. Y al final, ustedes van a descubrir en dónde está. Y ya hay de ustedes si quieren seguir perdiendo el tiempo viendo estas cosas. Miren, lo primero que tenemos que hacer es leer los diálogos de Platón, que es nuestra fuente principal. Y si los leemos, se van a dar cuenta que cuando hablan de la Atlántida, hablan como, es una especie de teléfono descompuesto el relato. Un personaje llamado Solón, que por cierto, Solón de Atenas, creó una frase muy famosa, ¿te la sabes, Trueba? No, a ver, ¿cuál? Nada con exceso, todo con medida. Lo decía Solón de Atenas, uno de los siete sabios de Grecia. ¿Es en serio? Sí, sí, sí. ¿Se leó toman esa frase para la campaña? Sí, sí, pero es de Solón de Atenas. Y era un hombre prudente, como verán, había ido a Egipto. Y ahí le cuentan unos sacerdotes de una ciudad mítica que había existido nueve mil años antes. Y cuando Solón es viejo, le cuenta el relato a otra persona. Y esa otra persona, cuando es viejo, se lo cuenta a su nieto. Y ese nieto se llamó Critias. Además, el diálogo en donde más se habla de la Atlántida se llama de Critias o de la Atlántida. Es el primero. Bueno, en el timeo también se habla de la Atlántida, pero muy brevemente. Aquí nos la describen con más detalle. Y la gente piensa que la Atlántida es una ciudad ahí perdida en medio del mar, cosa que es muy fácil de perder. Y no. Pero, si leemos los diálogos de Platón, es un continente. Dicen que era más grande que Asia y Libia juntos. Que el patrono de la ciudad era Poseidón. Que había un extraño metal que usaban para fabricar armas. Metal que no existe, el oricalco. Y bueno, esta sociedad perfecta tenía de todo. Pero se lanzan a conquistar otros países y los terminan castigando por su arrogancia. Y van a ser tragados por el mar. Bueno, miren, cuando yo hablo de la Atlántida, a mí me gusta poner como ejemplo una historia. Y ahora verán a dónde quiero llegar. Los antiguos griegos hablaban también de un hombre llamado Deucalion. Ese personaje que le roba, hijo de Prometeo, el que le roba el fuego a los hombres. Y en alguna ocasión Prometeo le dice a su hijo, construye un barco porque Zeus está enojado por haber aceptado el fuego. Y va a inundar toda la hélade haciendo que llueva. Y va a terminar con la edad de bronce. ¿Les suena familiar este relato? Sí. De un dios hundiendo la tierra con lluvia, con un barco. Bueno, el relato bíblico. Sí, no es. Pero también en los Vedas, cuatro libros sagrados, que cuentan muchas cosas, que a la larga va a ser el brahmanismo, el hinduismo, el budismo en parte. Nos hablan la historia de Manu, un rey que se le apareció un pez que era una personificación de Vishnu y le dijo lo mismo. Y luego en la epopeya de Gilgamesh, que es un relato sumerio de hace 5.000 años, nos hablan de un rey que sí existió, Utnapishtim, y que conoce a un sabio, bueno, no, el rey era Gilgamesh y conoce a Utnapishtim, que Utnapishtim había sobrevivido a un diluvio. Bueno, no tienen ni idea la cantidad de culturas que hablan de un diluvio, los mexicas, trueba. Bueno, vamos a ver cuántas fuentes hablan de la Atlántida. A ver, es algo que todo mundo vio, que todo mundo pasó. En 2.000 años de Platón a los 1.800, cero fuentes, cero, no hay nada. Quizá algún romano menciona a Platón, quizá algún otro griego menciona a Platón. No hay otras fuentes de la Atlántida. Hasta que Ignatius Donnelly, un congresista de 1882, escribe un libro, El Mundo Antideluviano, y empieza a exagerar todo. Entonces, le va a añadir elementos fantásticos, luego llega Madame Blavatsky, este libro que me recomendaste, Trueba, La Doctrina Secreta, que es una fumada ese libro. Dice que en la Atlántida había electricidad, tranvías, aeronaves con energía psíquica, y a partir de ahí, el mito se empieza a salir de control. Y que si, bueno, los toltecas, que si se los chupó el mar, que dónde está, como si no tuviéramos estudiadas las placas tectónicas. La Atlántida está donde siempre estuvo, en los libros de Platón. Es una alegoría, es un ejemplo de ficción, que tienes que leer cuatro diálogos para entender. La república, donde te enseñan a crear un estado ideal. Timeo y Critias, donde te describen ese estado ideal a través de la Atlántida, te ponen un ejemplo de cómo puede caer. Y en las leyes va a adaptar Platón la sociedad ideal a nuestro sistema imperfecto. Es una ficción narrativa. O sea, es la sociedad perfecta. De hecho, los nazis creían en la Atlántida porque aseguraban que ahí existía, ahí sí estaba la raza pura. Sí. O sea, es el lugar perfecto, ¿no? Es la sociedad perfecta. La Atlántida es como esta encarnación de una nación próspera, ¿no? Eso es lo que Platón quiso decir. Sí. Con otro, Eva. Perfecta, una nación próspera, perfecta. Llena no de humanos, sino de seres maravillosos. Maravilloso. Lo cual es no humano. Eso no quiere decir que no exista. Porque Platón decía que las cosas reales existían ahí arriba, en el mundo de las ideas. Entonces, la Atlántida, claro que existe. En este mundo perfecto al que nosotros solo podemos tratar de copiar. Pero no es real. No, bueno. ¿Ven cómo cuando nos tenemos que poner serios, nos ponemos serios? O sea, también le sabemos a la seriedad. Ay, sí, sí, ya les surge a los dos. Ya les surge a los dos. Sí, yo ya traigo, me va a salir un grano en la lengua, fíjate. Abrazo, mi querido Rafael Polán.